La violencia propinada por el cártel del Golfo parece no tener límites y esta vez todo se debió a la acción que realizaron los sicarios en contra de un hombre, al que dejaron amarrado en plena calle de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. La cuenta de Facebook La Voz del Pueblo 2 publicó una serie de imágenes en las que se logró apreciar el cuerpo de un hombre amarrado a un poste y con una narcomanta del cártel del Golfo colgada a su ser. En el mismo portal se informó que los sicarios del cártel del Golfo dejaron amarrado a un poste al civil en la diagonal y paseo de la reforma en la ciudad de Matamoros, pero lo aterrador del asunto fue el mensaje que plasmaron los capos. La narcomanta mostró que el motivo del ataque al civil fue debido a que se pasó de irrespetuoso en contra de las familias de la región, esto seguramente porque abusaba de los derechos de algunas personas. La narcomanta lanzó la advertencia de que esta clase de actos son los que vivirá todo aquel que sea mañoso y fanfarrón en las caravanas tras representar una amenaza para las familias del municipio de Matamoros. La policía de Tamaulipas se trasladó al lugar de los hechos con el fin de proceder con el levantamiento del cadáver, descubriendo que se trataba de Román García Loera, cuya residencia se localizaba en el fraccionamiento verde en Matamoros. La publicación en contra del civil recolectó más de 84 reacciones y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Algunos usuarios estuvieron a favor de los ataques en contra de las personas que presumen sus contactos como supuestamente lo hizo Román García Loera, mientras que otros cibernautas pidieron apoyo a las autoridades para acabar con los ataques del cártel del Golfo. Fotografía, Facebook y proceso con información de la voz del Pueblo 2. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments